Gracias, Presidenta. En primer lugar quiero decir que voy a tratar de contestar muchos de los interrogantes, las preguntas que hay. Y voy a diferenciar en las distintas posturas que aquí se escucharon porque creo que hay algunos que no nos van a acompañar porque a lo mejor tienen dudas, creen que no es un buen proyecto o que habría que mejorarlo. Y hay otros porque defienden a los evasores directamente. Obviamente cada uno se podrá poner el sallo que le corresponda. Lo que quiero decir que se dice que este es un proyecto de un sector del bloque. Mire, nosotros es cierto, tuvimos diferencias en nuestro bloque con respecto al acuerdo que firmó nuestro gobierno contra esa mochila pesada y tremenda que nos dejó el macrismo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que todo el bloque, todos nosotros, el Frente de Todos, de Alberto Fernández Barajo, todos absolutamente, hasta el último militante, no queremos que nos gobierne el fondo. Nunca quisimos. Y cuando acá se dice son eslogan, bueno, mire, sí es cierto, nosotros tenemos eslogan. Por ejemplo, no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, podrían tener otro eslogan que diga sí al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos eslogan, memoria, verdad y justicia. A lo mejor del otro lado podrán decir sí al 2x1 de los represores. Nosotros podremos decir queremos la ciencia y tecnología argentina. Y otros podrán decir nosotros queremos comprar todo importado. Otros podrán, nosotros decimos defendemos la industria nacional. Y otros dicen no, que venga la industria importada y importemos todo. Por lo tanto, cuando aquí se habla de eslogan tratando de desprestigiar este proyecto, yo digo que sí que tenemos, porque tenemos objetivo, porque tenemos principios, porque tenemos convicciones. Y porque además, cuando hemos gobernado, lo hemos demostrado que lo hemos cumplido. Por eso aquellos que dicen que esta es una cuestión interna del bloque, no, mire, todo el bloque, todo el frente de todos, no quiere gobernar con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo tenemos, lamentablemente, lo tenemos encima. Quiero mostrarles unos gráficos aquí. Este primer gráfico está la deuda que nos dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional a pagar en el año 2021 6.000 millones, en el año 2022 18.000 millones, en el año 2023 19.000 y en el 2024 4.800. A esto hay que agregarle la deuda privada y todo lo demás. Obviamente, alguno de los integrantes de Juntos por el Cambio puede decir que esto fue serio, fue razonable, fue estudiado. Una irresponsabilidad absoluta y total. Claro, estaban enamorados de Christine Lagarde, por eso hicieron esto. Esta es la columna que queda después de la reestructuración actual, donde vamos a pasar algunos años más o menos livianos, 2022, 2023, 2024, donde solo vamos a pagar intereses, pero vamos a estar pagando aproximadamente 1.800 millones de dólares de intereses. Y a partir del 2026 ya empiezan 3.000 millones, 6.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Este gráfico, si nosotros lo sumamos con la deuda privada, bueno, dígame a ver quién va a poder pagar esto. Acá tenemos en el año 2025 12.000 millones entre deuda al fondo, deuda privada y deuda a las provincias. Estoy hablando solo de la deuda del Estado, no de la deuda a los privados. 13.000 millones en el 2026, 17.000 millones, 20.000, 19.000, 18 millones. Esto es imposible. Esto la Argentina no lo puede aguantar, es imposible que esto se cumpla y que esto lo podamos afrontar. Por eso nosotros creamos este mecanismo, que está claro que la intención no es recaudar, no es criar impuestos para nada. Nuestro objetivo, claro, para que esto se entienda, es sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, como lo hizo Néstor Kirchner en el 2015, perdón, 2005. También en esa época, cuando Néstor Kirchner junto con Lula le pagaron la totalidad de la deuda de una sola vez al fondo, también se decía que había titulares de los diarios y economistas, que hoy también los vemos deambular por los canales de televisión, diciendo esto nos aíslas del mundo, nos separamos, no van a venir inversiones, esto va a ser un desastre. Nunca se hizo, claro, nunca se había hecho, lo hicieron Lula y Kirchner. ¿Qué nos permitió? Bueno, 13 años que el Fondo Monetario Internacional no estuviera en la Argentina, hasta que llegó en el 2018 por el default privado que dejó Macri después del arreglo con los fondos buitres, 2016, 2017, y el 2018 se quedó sin plata. Él mismo lo dijo, se la habían llevado. Entonces el objetivo que quede claro, nosotros cancelar totalmente la deuda con el fondo, esto es lo que queremos. Y creamos esta herramienta, podrán decir, puede haber otra, a lo mejor hay que mejorarla posiblemente, pero bueno, nosotros creemos que esta es una herramienta útil. Y además, le voy a decir, esta no es obra de uno o dos senadores que se nos ocurrió. Mira, acá participó mucha gente, contadores, economistas, abogados, varios senadores. También participó gente que estuvo en algún momento en los que llaman, ¿saben cómo lo llaman? Bueno, algunos a lo mejor, seguro, porque fueron parte, funcionarios de Cambiemos, que formaban parte de las unidades de bancas privadas. ¿Qué son las unidades de bancas privadas? Son las oficinas que tienen los bancos, para ellos dicen, elusión y fugar divisas al exterior, llevárselos dinero. También nos colaboraron y nos dieron herramientas y nos dijeron cómo se hacen esas maniobras. ¿Y esto qué es lo que significa? Acá se dijo, no es equitativo, es arbitrario. No hay más equidad fiscal que esto, precisamente que esta herramienta que estamos creando, porque acá le vamos a liberar a todos los argentinos, a la clase media, a los exportadores de soja, absolutamente a los más ricos, a todos les intentamos con esta herramienta, sacarle de encima los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no esto, esto es gráfico, alguien lo va a pagar. Por ahora nos refinancian, pero va a llegar el día que se va a pagar con menos gas en los hospitales, con menos tiza en las escuelas, con menos netbook, con menos turistas al exterior, con dólar sobre alto. De esa manera, no hay otra manera. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? Cuando vamos a iniciar un camino para lograr cancelar la deuda y que esta lo pague quién es. Los que fugaron plata, formación de activos externos en el exterior, y además no la declararon. Acá se habló de los problemas de la fuga. Claro que es un problema la fuga, la formación de activos externos en el exterior. Nosotros lo tuvimos durante los gobiernos, ya lo hemos dicho varias veces. Durante los 12 años se fugaron 84.000 millones. Ahora, en 4 años fueron 86.000 millones. Y acá también se mencionó, alguien que había escuchado por radio a una ex ministra de Economía, dar cifras. Me llama la atención la confusión que tienen. Porque una cosa es la balanza comercial, otra cosa son los pagos que ahora había mencionado, y otra es la formación de activos en el exterior. Claro que 2020 y 2021 hubo balanza comercial altamente favorable para la Argentina, aproximadamente 30.000 millones de dólares, más los 4.000 que vinieron de fondo, es una cifra muy importante. Y dice, toda esa plata se fue. No, no se fugó, no se formación de activos en el exterior. Eso es otra cosa. Y le voy a decir qué es. 2020, pago a los acreedores privados externos, 2020, 2.000 millones, 2021, 500 millones. Pagos al Fondo Monetario Internacional, 2020, 1.560, 2021, 5.070. Pagos netos a otros organismos financieros internacionales, Club Paris y demás. 520 y 700 millones. Pago de deuda financiera de las empresas privadas, 3.000 millones 2020 y 5.030 en el 2021. Compras particulares en el mercado minorista, estos son las compras de los 200 dólares, 2.000 millones en el 2020 y 600 en el 2021. Intervención en el mercado de contado con liqui en el MEP, 1.000 millones y 2.000 millones. Y servicios, fletes, seguros, viajes, utilidades, 1.500 y 4.500 millones. Esto no es fuga, estos son pagos. En total son 29.000 millones de dólares de esos 30.000 que había existido superávit fiscal. Si usted me pregunta si yo estoy contento con esto, no, la verdad que no. Me hubiera gustado a mí, sin duda, que el Banco Central hubiera podido tomar algunas medidas para evitar esto, porque acá claramente esto fue con el superávit comercial que tuvimos. Y estos son dólares que perdimos. Que si hubiera existido alguna política, a lo mejor hoy tendríamos más dólar en el Banco Central y estaríamos mucho más tranquilos. Pero esto no es formación de activos en el exterior. Esto es otra cosa totalmente distinta. Pero vamos a la formación de activos en el exterior, también para dar datos, con cifras concretas. Le podrán gustar o no, pero son números. Posición de inversión internacional, fuga. 2012-2015, 6%. Esto tomando relación a los montos que ya existían. 2016-2019, 44%. 2020-2021, 5%. ¿Estoy conforme con esto? No, claro que no. Tenencia de moneda extranjera y depósitos en el exterior. Obviamente residentes argentinos. 2012-2015, el aumento, 19%. 2016-2019, 47%. 2020-2021, 6%. Obviamente me hubiera gustado que esto hubiera sido mucho menor. Inversión de cartera de argentinos en el exterior, formación de activos. El porcentaje de incremento, 2012-2015, 29%. 2016-2019, 66%. 2020-2021, 19%. Obviamente que a mí me hubiera gustado, obviamente que esto hubiera sido mucho menor. También quiero decir que con este proyecto, nosotros estamos planteando que en algún momento va a haber que empezar, por ahora le pagamos intereses, pero en algún momento va a haber que empezar a pagarle los dólares al Fondo Monetario. Ahí están, en el 2026. ¿De dónde van a salir los dólares? ¿De la actividad del PBI nuestro, de lo que generamos aquí? No, nosotros prevemos que sean de los dólares que se fugaron. Aquellos que se allanen a esta ley, o que la AFIP los encuentre y les haga pagar, van a tener que traer los dólares de afuera. Porque no queremos que con el crecimiento nuestro, con la mejora de la economía, terminemos pagándole al fondo. Porque entonces, en definitiva, vamos a estar igual. Vamos a seguir con la pobreza, con la desigualdad, con los salarios bajos. Por eso, planteamos claramente que queremos que los dólares vengan de los que están afuera. Acá se ha objetado el tema del colaborador. Mire, le voy a dar algunas cifras. En Estados Unidos hay una ley, que ellos lo llaman el denunciante. Es una ley de acta de transparencia corporativa, del 2019, de Trump, y que la comenzó a aplicar Biden. En el año 2020, lograron ubicar en el exterior dinero de residentes norteamericanos no declarados en el exterior, 6.140 millones de dólares. Y hubo recompensas por mil millones de dólares. Son datos oficiales de ellos, en un año nada más. Eso es lo que ellos... Por eso, nosotros obviamente estamos muy entusiasmados y además con muchas ganas de que esta ley no solamente sea ley y se apruebe en diputados, sino que además después todas las fuerzas políticas trabajen para que esto se pueda lograr. Y que definitivamente, como acá muchos de los opositores dijeron, los evasores y los que fugaron además sean los que paguen los platos rotos de este lamentable acuerdo que tenemos y que se viene como consecuencia de ese arreglo con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. También aquí se ha dicho, ¿por qué ahora? Bueno, ¿por qué ahora? Porque tenemos tiempo para hacerlo ahora. Obviamente está el acuerdo vigente y nosotros creemos que este es el momento de poder llevarlo adelante. Desde ya que esta no es una ley para que salga y a los 60 días se aplique. Va a llevar su tiempo, su esfuerzo. Tiene que tener el consenso político, el apoyo de la sociedad. Por lo menos las encuestas que he visto, que hay más del 60% de los argentinos que han sido consultados, que están de acuerdo con esto. Yo espero que no aparezca algún político, dirigente o alguien llevando una acción de amparo si sacamos la ley para que esta ley sea declarada inconstitucional. Esto ya sería la vergüenza total, obviamente. Acá se ha dicho también, bueno, ¿por qué sacan esta ley si la FIP tiene las facultades? Mire, yo le voy a dar algunos datos. No es cierto eso, no tiene todas las facultades. Tampoco se pudo hacer. Y además nosotros en esta ley creamos no solamente la figura del colaborador, que además lo protegemos, le damos garantía, le damos una buena recompensa, obviamente, para incentivarlo a que esto se haga, sino que además establecemos un mecanismo para que la FIP pueda actuar. Y esperamos que lo haga, obviamente que esperamos que lo haga. Pero además hay un artículo fundamental, que es el artículo 22, donde le ponemos obligaciones a los bancos. Mire, la plata está toda en los bancos, está fundamentalmente el 80% dice que está en los bancos de Estados Unidos, y ahora después ya me voy a referir a eso. Y son los bancos los principales responsables. Y acá, como dijo el senador Rodríguez Sá, cuando se llevaban la plata, todos los vimos, ¿se acuerdan? La juncadela, que se iban en avión, después iban al Citibank, al Deuxbank, y decían, no, es banco local, el banco extranjero no paga nada, ahora es una sociedad distinta, y nos vacunaron a todos los argentinos. Y después tuvimos que pagar todos esa deuda. La terminamos pagando nosotros. Los bodenses terminaban pagando en la época de Cristina Kirchner. Acá ponemos una cláusula, donde si la AFIP detecta que un ciudadano argentino, o tiene la sospecha que un ciudadano argentino, residente, tiene dinero no declarado, voy a dar cualquier nombre, en el ACBC, no sé, de Jamaica, o de las Bahamas, o de Estados Unidos, le pide la información y no se la dan, acá dice que la AFIP se dirige al Banco Central de la República Argentina, y el Banco Central de la República Argentina tiene que incluir en la ley de identidad financiera obligación de los bancos locales de dar esa información, y si no, tiene que considerar las faltas graves de acuerdo a la normativa de la ley de identidad financiera, que puede llegar hasta la cancelación de la autorización para funcionar en la Argentina. Algunos van a decir, ¡ay, esto es grave! No, no es grave, esto hay que animarse a hacerlo, simplemente, obviamente, son los bancos, no es poca cosa. Y voy a contarles algo, acá ustedes se acuerdan, en el año 2015 llegaron 4.000 cuentas de la ACBC, y después vinieron 950 más de Francia, ¿qué hizo la gestión de Cuchol y de Abad con estas casi 5.000 cuentas? ¿Cuántas investigaciones hicieron? Nada, absolutamente nada. Acá se habla también del blanqueo y de los acuerdos, que hay ya acuerdos internacionales firmados, mire, esto también, la verdad que hay que estudiar, hay que ver las cosas. En el año 2011, 2012, se firma el convenio, el gobierno de Cristina Kirchner, con la OCDE, la Organización Económica Internacional. Ese convenio preveía, por los convenios que después se firmaron en el 2015 que firmó Cristina Kirchner, que a partir del año 2018 y 2019, iba a comenzar a fluir la información de los residentes de otros países que cada país pidiera. De manera que el blanqueo que hizo el macrismo, que fue un éxito, obviamente, claro que fue un éxito, ¿por qué lo hizo? Primero, gracias a ese acuerdo que había firmado Cristina Kirchner, y además porque se venía esa información y ese cambio en el sistema financiero internacional, y además esa vocación de muchos gobiernos del mundo, no solamente el nuestro, muchos presidentes del mundo están preocupados por el dinero que existe en las guaridas fiscales. Acá se habla de los convenios, mire, hay tres tipos de convenios, multilaterales, que son los que firmó Argentina, que se firman, bilaterales, y los convenios de doble información bilaterales para dar información impositiva y fiscal. La Argentina tiene 97 convenios. Antes del 2013, había 11 convenios bilaterales firmados. Del 2003 al 2015, 10 convenios bilaterales, 45 bilaterales y 5 convenios de doble imposición. Del 2016 al 2019, que se habló mucho, cero multilateral, cero bilateral. Y se firmaron 100 de doble imposición. Pero esto de doble imposición, lamentablemente, lo que muchas veces significa que nosotros damos la información y esa doble imposición terminan pagando en otra jurisdicción y no pagando acá en la Argentina. Es decir, le autorizamos a que paguen en otro lado. Esto fue lo que hizo el gobierno de Cambiemos. Ahora se va a abrir. Yo espero, obviamente, que la AFIP lleve adelante la investigación. Acá le estamos ampliando la facultad y dando más facultades. Miren, les voy a dar otro dato también. Durante el año 2018 y 2019, llegaron a la Argentina, durante el gobierno de Macri, 600.000 cuentas financieras de argentinos en el exterior. Estos están en la AFIP durante el año 2018 y 2019. Producto de estos acuerdos que hemos mencionado que se han firmado. El blanqueo que hizo Macri fueron 254.000 contribuyentes los que participaron, pero muchos de ellos chiquitos. Pero 105.000 fueron los que denunciaron que tenían plata en el exterior. Saquen la cuenta. Si hay 105.000 que están denunciados y hay 600.000 cuentas, hay 500.000 que no lo han denunciado. ¿Qué tiene que hacer la AFIP? Investigar esto. Claro, yo espero que lo haga, sin duda. No lo hicieron ni Abad ni Cusioli. Y a lo mejor es probable que no lo hayan hecho porque muchos de los funcionarios del gobierno anterior, no digo los senadores ni los diputados, pero esos funcionarios que manejaron la política económica tenían fondos en el exterior. Nosotros tuvimos al cargo de la UIF al titular del HBC, que es el banco más estafador en el mundo. Tuvimos a una directora que había sido funcionaria del HBC. Es decir, obviamente que ellos no iban a buscar a los evasores, porque seguramente se iban a encontrar a ellos mismos. Entonces, yo no quiero ser injusto y culpar a todo Cambiemos, porque sería absolutamente injusto. Pero sin duda que hay funcionarios de Cambiemos que son responsables totalmente de esto. Y acá también se mencionó casi como una chicana la ley Muñoz. Bueno, mire, falleció, está la causa penal. Pero qué, se olvidan de Gianfranco Macri. Gianfranco Macri blanqueó 37 millones de dólares en negro que había ganado durante la gestión nuestra. No se sabe de qué. Si fue de corrupción, si fue de lavado de dinero, trata blanca, nadie sabe. Después resulta que la madre dijo, no, de esos 37 millones, 25 millones eran míos. Bueno, ¿saben dónde está eso? Eso está en la Corte. La denuncia que hizo el diputado en ese momento, Felipe Solá, está en la Corte. Hace dos años que la causa está paralizada porque la Corte no lo trata. Bueno, eso es lo que nosotros queremos que se termine. Esta libertad para evadir, para fugar, para esconder y además para después tener impunidad como está clarito en este caso. ¿Qué más tengo para decirle? Bueno, varias cosas más. Ah, me olvidaba de algo. Mire, acá está la lista, también no la voy a nombrar, porque de quiénes son los argentinos que han fugado de dinero. Se han publicado, ¿eh? Hay varios diarios, varios periodistas de investigación que las han publicado. ¿Hay que investigarlo? Claro, hay que hacerlo. Y yo espero que la AFIP nuestra haga. Acá le estamos dando facultades, le estamos ampliando las facultades. Le estamos dando más. Y además, el convenio, mire, le voy a contar lo que pasa con el convenio con Estados Unidos. Lo comenzó a firmar, sí, pero para que aprenda un poquito más, déjeme un minuto más, Neidenoff. Simplemente para contarle algo. Porque acá se habla mucho del convenio. Mire, Estados Unidos, obviamente, tiene su política de ser una potencia mundial. Entonces, firman convenios con otros países, con Colombia, con Brasil. ¿Y saben lo que es? Es esos países que se obligan a darle la información a ellos de los residentes norteamericanos que están en su país. Pero no viceversa. Y nosotros tenemos firmado el mismo convenio con Estados Unidos. Tenemos firmado un convenio de... Se llaman recíproca, de información recíproca, pero ellos a nosotros no nos las dan la información. Y Estados Unidos firma dos tipos de convenios. Uno con las instituciones financieras. Las obliga. Y si no le cumplen, en Estados Unidos le aplican sanciones monstruosas. El último dato que conocía que había existido en los últimos 3, 4 años, 37 mil millones de dólares de multas que habían aplicado el gobierno de Estados Unidos a los bancos que no les daban la información. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y espero que en esto la oposición nos acompañe. Y yo espero también, lo digo con toda claridad, que nuestro gobierno apure los trámites con Estados Unidos para que Estados Unidos firme el convenio donde ellos se comprometen a darnos la información de los residentes argentinos en el exterior. Eso falta. Hay que hacerlo. Hay un nuevo embajador, tenemos nuestro embajador de Estados Unidos. Bueno, ojalá este convenio lo podamos celebrar rápidamente. Y ojalá la oposición también nos acompañe. Y después que juntos vayamos a pedirle al gobierno de Estados Unidos que nos ayude y al Fondo Monetario Internacional que nos ayude a buscar a los evasores argentinos que están en el exterior y que ellos tienen sus datos. Y de esta manera vamos a poder cobrar y recaudar fondos para sacarnos de encima definitivamente al Fondo Monetario Internacional. Acá se dijo también que este era un blanqueo, que era para beneficiar... Mire, el objetivo nuestro es sacarnos encima al fondo. Esto tiene que quedar claro. Este es el primer objetivo. Y buscamos la plata en los evasores que la tienen afuera. Después hay consecuencias colaterales de todo esto. Acá se hicieron, mire, por ejemplo, una persona que tenga un millón de dólares afuera, puede en los primeros seis meses solucionarlo con 200.000 dólares, si no después con 350.000 dólares, si lo identificamos y paga en los 15 días, en los 15 días, 500.000 dólares. Y si no, ¿qué le va a pasar? De ese millón de dólares tiene 385.000 de ganancia, más la renta consumida, como aquí también se explicó, 230.000 de IVA. Senador, disculpe, le está dejando 13 minutos a la senadora con la que comparte el tiempo nada más. Le aviso. Bueno, 82.500 pesos, bueno, en total llevaría 4 millones de pesos o de dólares y además prisión de 3 años o 6 meses. Obviamente que esta no es una ley, como decíamos en algún momento, de feliz cumpleaños, ni que nos van a felicitar, ni que van a sacarnos titulares en los diarios a favor. Vamos a tener de todo en contra, de todo en contra. Nosotros, nuestro bloque está decidido, todo el bloque, a sancionar esta ley. Y obviamente que también tenemos el compromiso del gobierno nacional para llevarla adelante. Yo espero que ustedes, el bloque opositor, tengan una actitud, porque si piensan gobernar la Argentina en el 2023, mire, se van a encontrar con esto. Esto es lo que se van a encontrar. 20.000 millones de dólares por año van a tener que pagar. Digo, ¿ustedes imaginen que lo van a poder llegar a pagar? La balanza comercial no llega a los 12, 15.000 millones y después 20.000 millones de dólares por año. Entonces, si no empezamos a buscarle soluciones, en el 2023 puede ganar quien fuera en la elección, pero el país va a explotar. Esta es la absoluta verdad. Entonces, nosotros con humildad, con compromiso y pensando realmente que se puede ganar o perder una elección, esto es anecdótico, pero lo importante es cómo se gobierna y para quién se gobierna. Entonces, por eso queremos sancionar este proyecto de ley. Y al senador, presidente del bloque, decirle no, que se ríe mucho, ojalá sea también usted gobernador, a lo mejor alguna vez tiene suerte, y tenga la responsabilidad de gobernar y de decidir. Donde se terminan los discursos, se terminan las mentiras, se terminan todo, y empiezan las realidades. La realidad que esta es la Argentina que tenemos. Nosotros humildemente estamos tratando de buscarle una solución. ¿Podrá mejorarse? Estamos dispuestos a hacerlo, se lo dijimos. Es más, de los aportes que hicieron algunos invitados que ustedes trajeron, los incluimos y están incluidos en este proyecto, porque nos pareció razonable que había que incluirlo. Entonces, bueno, no le quiero robar más tiempo a mi compañera. Le está dejando solamente 10 minutos a la senadora Iturio. Agradecer a todo el bloque por la predisposición, por el debate que tuvimos entre nosotros, y fundamentalmente porque hoy estamos cumpliendo un compromiso histórico con las generaciones que vienen, que es comenzar por lo menos a transitar un camino que nos saque de este fenomenal embrollo que nos han dejado. Gracias. Gracias, Senador.